Ayer mientras en la Argentina el dólar seguía trepando, la verdad que todavía creo que nadie sabe dónde puede parar, si es que para, y mientras subía cerca de 20 pesos en muy poquito tiempo, Alberto Fernández, el presidente de la nación, estaba trasladándose para dar una nota en Nación Rock, en Nacional Rock, con Urtiberea. Nota dónde, paralelamente a eso, se movilizaba también el helicóptero presidencial, valor 7, 8 mil dólares el costo de ese traslado, aterrizaba allí en ferro por cuestiones de seguridad. El presidente fue en auto, pero estaba movilizado en el helicóptero a costo de todos nosotros, por supuesto, por cuestiones de seguridad. En esa entrevista uno podía suponer que Alberto Fernández, en medio de semejante caos, que uno tampoco entiende demasiado bien cómo tiene tiempo en una Argentina como está, cómo tiene tiempo el presidente, entre otras cosas, para dar esta clase de notas. Porque, digo, diferente si de repente hiciera una, no sé si es una conferencia de prensa, para contar en qué está trabajando, en qué medidas están pensando y que están ocupados, y da la sensación como que el gobierno te transmite que no pasa nada. Fíjense que no hay funcionarios que hablen absolutamente de nada de lo que está pasando. Y el presidente, mágicamente, tiene tiempo para dar una entrevista, donde, entre otras cosas, dijo, no sé cuál tenemos el primero, pero está bueno, algunos cortes son interesantes. El primero de ellos le pregunta, le pregunta a Gurti Berea, si se hizo una película de su vida, quién le gustaría que fuera el actor que lo representase. Y un preocupado Alberto Fernández por la situación de la Argentina ha contestado a esto. Eh, tantas cosas, parece, es una película, hay que hacer una película de Alberto. ¿Sí? Sí, claro. Y sí, ¿sabés qué? ¿Quién te gustaría que sea el actor que te represente? ¿De los que admiro? Sí, claro. Robert De Nilo. Robert De... ¡Ah, mierda! Bueno, qué sé yo. De acá. Pero tirate así, qué sé yo. No, está bien, está bien, hay que elegir. Se ríe. No, está bien.